Tengo aquí, te lo quiero dar Si tú quieres más, vamos a gozar Lo que tengo aquí, te lo quiero dar Si tú quieres más, vamos a gozar Lo que tengo aquí, te lo quiero dar Si tú quieres más, vamos a gozar Lo que tengo aquí, te lo quiero dar Si tú quieres más, vamos a gozar Baila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ti, amor mío, yo te quiero más, cada nuevo día más y más y más. Night. 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 In the night In the night In the night In the night I was gonna say I don't give you All the time I'm dead And every time I think I start to wake up Our dreams and adding Start to fade In the night Seems like a bullet In your hair In the night My baby starts to sweat In the night Seems like a bullet In your hands In the night Out your second chance All of my friends It became crazy I don't even pay my bills On time But when it comes to my time I hear you say Imagination starts to Just like a bullet In your hair My baby starts to sweat They want you In the night It's like a bullet In your hands They want you In the night On your second chance In danger And darkness Exciting Inviting We dance in the night ¡Gracias! 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 JET TO PARTY 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 JET TO PARTY